... Volaron sillas y botellas en una pelea en un conocido bar del Charco de San Ginés. Finalmente no se debieron lamentar daños físicos mayores, aunque sí materiales. Una patera con 11 varones y una mujer, todos magrebíes, llega hasta la costa del Charco del Palo, en el término municipal de Aria. Escaso seguimiento el que tuvo la manifestación contra el racismo en Arrecife el pasado sábado. Jornada deportiva marcada por las cancelaciones, tanto por las alertas por lluvia como por algún caso esporádico de COVID en un conjunto gran canario. Insólito lo que sucedía en la noche del pasado viernes en el Charco de San Ginés, en Arrecife. Dos varones protagonizaban una pelea en la que incluso se han lanzado sillas y botellas de la terraza de un conocido establecimiento de la zona. Algunos de los presentes han intentado reducir a los individuos, advirtiéndoles además de llamar a la policía. Finalmente parece que no ha habido que lamentar heridos, pero sí daños materiales en el local. Una nueva patera con inmigrantes a bordo llegaba ayer domingo a la localidad costera del Charco del Palo, en el municipio de Aria. Se trata de la cuarta barquilla localizada esta semana en Lanzarote. Si bien no se ha determinado el número exacto de ocupantes que alcanzaron, la isla se cree que serían 11 hombres y una mujer, todos de origen magrebí. Los recién llegados, que alegan llevar ocho días en alta mar, fueron atendidos de inmediato por los equipos de emergencia y sanitarios lanzaroteños, que intervinieron en el lugar desde primera hora de la mañana, prestando la ayuda necesaria en estos casos. Según la información facilitada por el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, el aviso se registró poco antes de las 9 de la mañana, cuando ya estaban los recién llegados en el lugar. Es una zona rocosa, difícil de acceso, además con heridos, se tuvo que activar a los bomberos para poder ayudar a los servicios, tanto de la Guardia Civil como de Curroja. Y de esos llegaron 11 magrebíes, forcedían a gradir, y del tiempo que han estado en el mar, pues venían algunos bastante afectados que tuvieron que ser trasladados al hospital. De los 11, 4 fueron trasladados al hospital, y entre ellos el herido que tuvo que ser rescatado desde el mismo barco para poder subirlo arriba a través de los bomberos. Poca gente la que se pudo ver el pasado sábado en la manifestación convocada contra el racismo en la avenida Recife, a la altura del Puente de las Bolas. Una convocatoria que muchos creen que fracasó por varias razones. La primera porque no fue suficientemente publicitada. Mucha gente consultada reconoce no haber sabido de esta concentración. Y la segunda razón, y quizás más mencionada, es la percepción de que en Lanzarote se ha respetado siempre a las personas de otras razas o nacionalidades. De hecho, muchos miembros de distintos colectivos han destacado el carácter solidario de los lanzaroteños. Como se pudo ver, la pasada semana en la que un grupo de una decena de jóvenes de Orsona se echaban al mar para salvar a un nutrido grupo de inmigrantes que llegaban en la patera que volcaba a escasos metros del puerto norteño. Creo que la situación en las costas canarias es súper crítica. De hecho, hemos tenido en Orsona un suceso muy trágico de unos adolescentes que tenían 20 años y han muerto en las costas. Se ha visto en la ciudadanía conjunta en la lucha y es lo que nos llevamos de momento. Pero hay que salir a la calle y luchar, no a través de las redes sociales. Las breves pero intensas lluvias de ayer por la noche sobre las 12 volvían a tener los efectos ya conocidos. El centro de Arrecife, con epicentro en la calle Portugal, se convertía una vez más en una zona anegada. Las alcantarillas volvían a rebosarse y el desagradable olor impernaba toda la zona. Estas imágenes en la capital dan una idea del momento que más precipitaciones cayeron, aunque no ha sido precisamente la capital donde más ha llovido. También hubo aparato eléctrico, como se puede ver en estas imágenes de Costa Teguise. Los vecinos del centro de Arrecife no aguantan más. Saben que esta es la misma historia de todos los años. Más de lo mismo. Depende, si llueve tres veces, tres veces se llena. Si llueve cuatro, esta calle se llenó hace dos años tres veces en el mismo día. Y en esta zona que parece que esto no es Arrecife, deberá ser de, no sé, Tercer Mundo o algo así. Porque yo llevo aquí 50 años nada más y nada menos y siempre hay mi historia. Pero esto viene de antes también. Y esto huele hediondo. Eso es pura agua de saco que entra en la calle. Todos los años que no es nuevo para nadie. Pienso que sí, que este año se adelantaron un poco con los sacos y con la rejilla en la cantarilla. Pero he llegado hoy por la mañana y me he visto este desastre, quiere decir que todo no funciona como ellos dicen que debería de funcionar. Tal y como se puede ver en esta gráfica realizada por la página Meteorología Lanzarote, ARIA ha sido la localidad con más precipitaciones, con un acumulado durante toda la semana de casi 28 litros por metro cuadrado. Mientras que en la jornada de ayer domingo fue Playa Blanca la que más agua recibió. Calles como esta, la del doctor Juan Negrín, antigua Garcías Cámez en Arrecife, donde el agua fluía como un río, podrían haber estado hoy en mejores condiciones si el dispositivo de emergencias no se hubiera levantado antes de lo realizado, haciendo caso al fin de la alerta. Esta mañana el barro y el mal olor reinaban en esta zona. Ayer la verdad es que cuando se terminó la alerta a las 9, pues los servicios de emergencias pues replegamos y a las 12 de la noche pues cayó una tromba de agua, automáticamente tuvimos que activar de nuevo todos los servicios de emergencias. Esta tromba de agua al no parar, pues realmente las zonas centrales de Arrecife, pues realmente producen bastantes daños estructurales. Hoy tuvimos 11 actuaciones, pero bueno, nada personal, pero sí más el tema de las aguas fecales, de la limpieza que estamos haciendo y el remozamiento de todas las calles, en las zonas como esta, la calle Portugal, las cuatro esquinas, lo que es la salida de Arrecife, que es lo típico cuando ocurren las trombas de agua en Arrecife. Desde el Ayuntamiento de Arrecife se confirma que los operativos se fueron horas antes de que llegara la mayor tromba y vuelven a señalar el incívico comportamiento de parte de la población que vierte a la red las famosas toallitas húmedas que bloquean los inbornales. Ayer estábamos por aquí a las dos y media de la mañana, dos y media, tres de la mañana, y bueno, la verdad es que sí ha habido inundaciones porque la alerta se levantó a las seis de la tarde y a las doce, sobre las doce, pues cayó esa pequeña tromba que duró como cinco, siete minutos aproximadamente, o a lo mejor un poco más, y bueno, lo de la calle Portugal, son un montón de calles que vierten aquí. Habíamos puesto unos inbornales, la intercesión donde nos encontramos ahora, de Dr. Fleming con Portugal, y bueno, el inbornal tragó bien. Hemos puesto dos inbornales también, donde está la estación de Bombeo Antigua que tragaron bien. El problema que tuvimos es que todos los inbornales que tenemos aquí, pues con la cantidad de toallitas que han bajado por la red, los desbordamientos del saneamiento, pues se decantan encima de las arquetas donde tienen que tragar el agua, y bueno, hacen como una puerta, queda tapado, entonces no traga. Al cierre de este informativo se podía ver el fuerte oleaje de dirección suroeste en el litoral de la capital, a la espera de que hoy lunes, entre las cuatro y las seis de la tarde, regresen precipitaciones moderadas. José Torres Tingas se ha convertido en el teniente alcalde de Aría del nuevo grupo de gobierno formado por Coalición Canaria y la Plataforma Municipal. Tras prosperar hace algo más de una semana la moción de censura presentada contra el candidato del PSOE, Alfredo Villalba. La nueva regidora del Ayuntamiento Norteño, la nacionalista Chacira Sinís, proponía al pleno del sábado 29 el nuevo reparto de áreas y las liberaciones de su grupo de gobierno. Se aprobó liberar, además de la alcaldesa a tiempo completo, a los concejales de Coalición Canaria, Víctor Robaina, que será el segundo teniente de alcalde y que llevará oficina técnica y coordinación de obras, y a Alejandro Hernández, concejal de festejos y deportes. Armando Bonilla, concejal de Parque Móvil por Coalición Canaria, se libera de manera parcial. Los tres concejales de la Plataforma Municipal de Aría no se liberan. Evelia García llevará Turismo, Juventud y Cultura y Fernando Fontes, Hacienda y Centros Socioculturales. Pepe Torres será el encargado de las relaciones institucionales. Las mejoras de las carreteras en Lanzarote tendrán que esperar todavía algunos años. El consejero de Obras Públicas del Gobierno Regional, Sebastián Franqui, lo aseguraba en Café de Periodistas, que la carencia de proyectos redactados ha provocado que casi en 10 años no se haya hecho ni una sola carretera en la isla. En el 2020, sino del año 2011, no se ha adjudicado una obra pública en Lanzarote. Lo preguntábamos el otro día, en la primera reunión que tuvimos con el Cabildo, a principios de legislatura, donde planificamos los proyectos que íbamos a encargar. Porque en toda Canaria hemos adjudicado obra pública en este año 2020, menos en Lanzarote. Y en Lanzarote no hemos podido adjudicar ninguna obra porque no había proyectos para llevarla a cabo. A Franqui le llamó la atención las críticas de Coalición Canaria a la carencia de obras en Lanzarote. Cuando me lo comunican directamente, no solamente la presidenta del Cabildo, sino los responsables de obras públicas en el Cabildo, en el ayuntamiento, que señala y que subraya que en Lanzarote no se ha construido una obra pública de hace 10 años, y es verdad, y esa es la realidad. Lo que me extraña es que lo denuncie precisamente aquella fuerza política, en este caso Coalición Canaria, que ha estado gobernando Lanzarote y el gobierno de Canaria en los últimos 10 años. No fueron capaces de poner ningún proyecto, a encargar ningún proyecto en estos 10 años para que se pusiera a empezar a ejecutar. Le ponía antes el ejemplo de que en toda Canaria hemos iniciado obra pública en este año. Todos aquellos proyectos que estaban encargados y que estaban disponibles para adjudicarse obra en todas las islas, hemos adjudicado obra. Y salvo Lanzarote, porque no había ningún proyecto que llevar a cabo. Sebastián Franquín no quiso engañar a nadie, señaló que no será sino a partir de la segunda parte de la legislatura cuando empezarán a adjudicarse los proyectos que ahora se han encargado de su redacción. De la previsión que tiene la concedería, en las obras que tiene la isla de Lanzarote prevista en el convenio de carretera, estamos convencidos que en torno al 90% podemos empezarla en esta legislatura, que va a ser un avance fundamental, no solamente en inversión pública, sino lo que va a contribuir a esa inversión pública es la creación de empleo, actividad económica, pero sobre todo vamos a mejorar la movilidad en la isla de Lanzarote, a mejorar las comunicaciones y por tanto hacerlo de acuerdo y planificándolo de acuerdo con el cabildo. Solo en obras públicas, pero también lo pueden informar, como ya informé en su ocasión, que va a haber una importante inversión pública en construcción de vivienda en la isla de Lanzarote, que es una de las islas donde no se ha construido vivienda pública hace muchísimos años. Por otro lado, dio a entender que el ambicioso proyecto de soterrar la carretera del aeropuerto por su paso por Playa Onda no es el más adecuado. Según los técnicos, lo mejor es realizar una especie de circunvalación por encima de la zona industrial. Estudiado, que se lo ha ofrecido al cabildo, y lo que estamos ahora es que en base a ese trazado inicial lo que vamos a encargar es el proyecto, que es un poco lo que hay que sentarse con el cabildo, para aquellas cuestiones en las que no hay coincidencia de opiniones técnicas, pues nos pongamos de acuerdo. Pero ese estudio de alternativos, que es muy importante para saber exactamente por dónde va hoy día el trazado futuro, ya está realizado, y se lo hemos dado al cabildo en mi última visita, y por tanto ya hay un camino avanzado de que esa vía, de que esa prolongación de la circunvalación, de esa conexión, la salud de Lanzarote se pueda culminar, o se pueda encargar el proyecto el año que viene, con lo cual pues estaremos hablando prácticamente del 90%, como decía, de las principales obras que tiene Lanzarote en el convenio de carreteras. Sebastián Frankis lamentó ese retraso en la redacción de proyectos de carreteras en Lanzarote, porque ahora no hay problema para poder financiar estas obras. La Comisión Europea decidirá el próximo 2021 si retira las monedas de 1 y 2 céntimos. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños al respecto. El cambio de la peseta al euro fue una estafa, y eso probablemente sea otra. Yo realmente pienso que sobran. Sí, va a haber, ese es un gasto más, inoficioso, y ya esas monedas la mayoría, la gente las deja en el suelo, ni las recogen, ni nada, entonces pienso que es un gasto más. Para mí está bien que las quiten. Me parece muy bien porque pesa mucho la cartera y no vale para nada. Yo no las utilizo, ni quiero tampoco. Hombre, yo creo que se usan bastante, porque céntimos a céntimos, final es dinero. O sea que si nos van a redondear al alza, casi mejor que las dejen. La alerta decretada por el Cabildo de Lanzarote por las condiciones meteorológicas adversas hizo imposible la disputa del choque previsto entre la Unión Deportiva Lanzarote y el Unión Puerto, correspondiente a la sexta jornada de la tercera división. Con este ya son tres la semana sin competir para los de Yosu Uribe. En la interinsular preferente solamente el club deportivo Teiche pudo disputar su partido. Los de José Manuel Morán empataron a uno ante uno de los grandes favoritos, el San Pedro Mártir, confirmando su gran estado de forma en este inicio de competición. Salifo fue el autor del gol para los blanqueazules. Los partidos de la jornada previstos entre el Unión Carrizal y San Bartolomé Club de Fútbol y el Unión Sur Yaisa y Club Deportivo Dorama fueron aplazados. Al activar la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas el protocolo COVID, tras detectarse posibles positivos en el choque entre el Dorama y Unión Carrizal de la semana pasada. En la división de honor juvenil no pudo la orientación marítima esta vez con la Unión Deportiva Las Palmas, que aprovechó los fallos de los de la destila para hacer su partido y llevarse los puntos de la ciudad deportiva. Guise y Acorán marcaron para los rojinegros, que cayeron derrotados por dos goles a tres. En el apartado femenino se disputó la sexta jornada de la preferente, donde la orientación marítima venció a domicilio a la Unión Viera por cero goles a cinco, manteniendo así la primera posición en la tabla. En Balomano recuperó el Puerto del Carmen su partido aplazado ante el Aula de Alimentos Valladolid. Las de Miguel Ángel Lemes perdieron por 38 goles a 18, cerrando la primera vuelta de la Liga. El Sonsama cedió el primer punto de la temporada en León ante el Rodríguez Cleva al empatar a 33 goles. Las Batateras mantienen la primera posición de su grupo. En la primera nacional masculina, el Gourmet Ampate, en un gran partido, venció por 16 goles a 27 al tercer clasificado el Rodosa-Chapella, en un partido muy completo, tanto en la parcela ofensiva como en la defensiva, y que permite a los de Jesús María Casanova liderar el grupo empatado con el Calvo Siria. En baloncesto, derrota del Aloe Plus Lanzarote-Conejeros por 70-88 en la cuarta jornada de la Liga EVA, fecha en la que debutaba el conjunto insular en casa ante el Autocares Rodríguez Daimiel, en el pabellón Blas Cabrera-Felipe de Arrecife. Encuentro igualado, pero el acierto visitante en el tiro de tres decantó el choque. En la Liga Femenina 2 no pudo el Majectía superar en un partido que no fue nada vistoso ante el Celta-Zorca-Recalvi, que supo aclimatarse con el paso de los minutos a las condiciones del pabellón. El choque finalizó con derrota para las de Tías por 41-56. Informática Lanzarote, Black Friday, con descuentos de hasta el 60%. En noviembre aprovechate de nuestras ofertas en productos de primeras marcas, mobiliario y material de oficina, electrónica e impresión. Adelántate a la Navidad con el Black Friday de Informática Lanzarote en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca y Corralejo. Informática Lanzarote, contigo más. Para el lunes 30 de noviembre, intervalos nubosos en general, con predominio de cielos nubosos durante las horas centrales del día. Cuando no se descartan chubascos, las temperaturas registrarán un ligero ascenso con máximas de 21 grados y mínimas de 17. El viento soplará del suroeste, moderado, con intervalos de fuerte. En el mar, variable fuerza 1 a 3, marrizada o marejadilla. La baja mar se registrará a las 7.00 horas y las 19.08. La plamar será a las 0.54 y a las 13.07. Para mañana martes, cielos nubosos y ligero descenso en la fuerza del viento, sin precipitaciones. Informática Lanzarote, Black Friday, con descuentos de hasta el 60%. En noviembre, aprovechate de nuestras ofertas en productos de primeras marcas, mobiliario y material de oficina, electrónica e impresión. Adelántate a la Navidad con el Black Friday de Informática Lanzarote en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca y Corralejo. Informática Lanzarote, contigo más. Volaron sillas y botellas en una pelea en un conocido bar del Charco de San Ginés. Finalmente no se debieron lamentar daños físicos mayores, aunque sí materiales. Una patera con 11 varones y una mujer, todos magrebíes, llega hasta la costa del Charco del Palo, en el término municipal de Aria. Escaso seguimiento el que tuvo la manifestación contra el racismo en Arrecife el pasado sábado. La jornada deportiva marcada por las cancelaciones, tanto por las alertas por lluvia como por algún caso esporádico de COVID en un conjunto gran canario. Acto de Arrecife Instituto de Arrecife Gracias por ver el video.